Buenas chicos, hoy les traigo esta figurita de la hostia de la casa ACME Toys me la customizaron y mirad, mirad que maravilla mirad que maravilla mirad los acabados mirad el pelo la cara del payaso, el pelo es natural es una puta pasada, mirad la mirada los acabados, los zapatos el traje es de tela la cara muy bien acabado y si venís por aquí, veréis la otra cara que también tela marinera super bien pintada la verdad los zapatitos el barco de Giorgi no podía faltar aquí con una etiqueta de Penny muy guays muy guays esta atleta es irrigo y mirad el pelo el pelo es una pasada es pelo natural la frente también una pasada y por aquí he añadido una cosita muy bonita porque como se acerca la navidad os quiero desear a todos una feliz navidad a todos y portaros bien que ya veréis que papá noel os traerá muchos payasitos hasta luego eso sí suscribiros que es gratis y nos reiremos todos hasta luego hasta luego ¡Suscríbete!